Leonor enfureció a sus padres al revelar los secretos que Felipe y Leticia siempre ocultaban. Pese a sus intentos, resulta realmente complicado medir las palabras de los niños, que siempre dicen la verdad. Así, en palacio no han podido evitar que la princesa Leonor se vaya de la lengua y revele algunos detalles que dejan en muy mal lugar a su padre, el rey Felipe V. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles a continuación. El férreo control de Leticia. La reina cuida mucho de la privacidad de sus hijas. Tanto es así que ejerce su autoridad incluso en el centro en el que estudian, el elitista Colegio Santa María de los Rosales, para evitar que se filtren datos sobre la intimidad de Doña Leonor y Doña Sofía. Fuentes cercanas a la escuela aseguran que Doña Leticia incluso prohibió el uso de teléfonos móviles durante las actuaciones o festivales, evitando así que otros padres puedan grabar o fotografiar a sus hijos durante el show. También se comenta que habría instado a los profesores a no preguntar a las niñas sobre su fin de semana o las vacaciones, un tema habitual a la hora de escribir redacciones. La princesa de Asturias se ha ido de la lengua con una de sus amigas y le ha comentado algunas intimidades sobre el rey Felipe V que se han filtrado a la prensa. Lo cierto es que el borbón no queda en muy buen lugar et, ¿quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles en la página siguiente. Le honor a bochorna a su padre. Como no podía ser de otra forma, ha sido Jaime Peña Fiel el que ha sacado a la luz este testimonio que no deja en muy buen lugar a nuestro soberano. Desde Zarzuela siempre se ha intentado evitar que los asuntos privados de la realeza trasciendan a la opinión pública. El periodista experto en realeza es amigo de una de las madres que llevan a sus hijos al colegio Santa María de los Rosales. Doña Leticia hace y deshace a su antojo, sin tener en cuenta la opinión de don Felipe. Mi hija me ha contado que Leonor se queja de que su mamá no le deja ver a su abuela y que papá no podía hacer nada porque ella era quien manda. Dos cosas quedan claras con estas palabras. La primera, que el soberano obedece sumisamente a su esposa. La segunda, que Ortiz no traga a su suegra. Pero no es la primera vez que las inocentes palabras de una niña ponen en jaque a su padre. Hace algún tiempo, cuando era más pequeña, la princesa de Asturias abochornó a su padre ante las cámaras, que solo pudo esbozar una leve sonrisa para disimular la vergüenza. Sigue leyendo para descubrir qué pasó. Le honor a vergüenza a don Felipe. Como cada año desde que existe la monarquía en España, el jefe del estado se dirige a todos los españoles en Nochebuena a través de un discurso que se televisa en todos los canales. Así, se cuida cada detalle del aspecto de don Felipe V antes de que las cámaras empiecen a grabar. Ha sido esta mujer la que ha confirmado lo que muchos veníamos asegurando desde hace tiempo. Resulta fundamental embadurnar la cara del soberano en maquillaje, para evitar que los focos generen antiestéticos reflejos en la cara. El cronista real recupera su testimonio en su último libro, Anécdotas de oro. Para doña Leonor fue todo un soco observar a su padre con la test tan impoluta como la de una muñeca, y no pudo evitar decirle ante todo el mundo, pareces una chica. La cara del borbón es todo un poema, y como no pudo abroncar a su primogénita en público, se limitó a guardar silencio y a esbozar una leve sonrisa. En realidad, de seguro que estaba pensando, tierra, trágame. Sin quererlo, Leonor ha puesto a su propia familia entre la espada y la pared. Se cuestiona la sexualidad de Don Felipe. 360 grados, un programa de la ETV, emitió hace pocos meses un reportaje sobre nuestro soberano. En el documental se abordaban diferentes temas, unos más polémicos que otros. Las relaciones sentimentales del rey han dado pie a diferentes rumores. Las palabras que salen de boca del rey son importantes, pero también lo es su imagen. La sexualidad de cada uno me trae sin cuidado, pero recuerdo cuando Pedro J. Papá, tengo una buena y una mala noticia, tengo pareja, pero es Alberto de Mónaco. Unos días después, apareció una fotografía de Felipe con una chica imponente, Eva Sandnum, sentenció. Entre ellos encontramos la sexualidad de Don Felipe. La presentadora del espacio, Eider Hurtado, inició así a este bloque de contenido. El fundador de Unidas Podemos no tuvo reparos a la hora de responder. De momento, es todo un misterio, y resulta más que probable que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Ramírez querían presionar al rey para que hubiera un acercamiento con Aznar y en el mundo publicó una viñeta donde Felipe decía. El más duro, el que mantiene Doña Letizia con su suegra. ¿Se escondió Casa Real tras la publicación de esta imagen con el objetivo acallar las habladurías que señalaban al heredero? Y es que algo ocurrió en el pasado que la reina no le perdona a Doña Sofía. Las víctimas inocentes de esta historia, Leonor y Sofía. Letizia no traga a Doña Sofía. No cabe duda que la relación entre los miembros de la familia real está cargada de desencuentros. Hace algún tiempo que se hicieron públicos los ruegos de la reina emérita en relación a sus nietas, no sé ni cómo están. No las veo nunca. No me dejan verlas. Yo, que vivo al lado, no puedo ir a su casa. Y sin embargo la madre de Letizia siempre está allí. Las Islas Griegas, destino favorito de la casa real. Otro de los destinos favoritos de los reyes en esta última década ha sido Grecia, y no precisamente por la vinculación familiar de Don Felipe. Allí, una turista coincidía con ellos en las Islas Griegas, consiguiendo unas fotografías de la reina en bikini. Después, ya a pesar de la pillada, el recuerdo que les quedó fue bueno, ya que todo apunta a que regresaron en 2013. Estas dieron la vuelta al mundo y generaron un sinfín de comentarios, motivados por su delgadez. Este dato, precisamente, nunca llegó a confirmarse y de nuevo volvieron el año pasado. Fue en Miconos donde, a finales de agosto de 2018, otra turista se cruzó con la casa real, desvelando así un destino que hasta entonces había permanecido en secreto y que hoy todavía sucumbe entre los españoles por los lujos de cada uno de estos viajes. Nueva York, Asturias o Cabo de Gata, los destinos de años anteriores de la familia real. Pero las Islas Griegas no fueron el único lugar que visitaron los reyes de forma privada el verano pasado. Doña Leticia tomó un avión a finales de junio hasta Nueva York para así acompañar a la princesa Leonor y la infanta Sofía a su campamento de verano. Una experiencia que también repetían este año. También viajó a Asturias para visitar a su abuela Menchu tras sus no vacaciones en Mallorca, posteriormente de ciertas polémicas que también surgieron en el país. Mientras que antes de aterrizar en Son Sant Joan, algunas informaciones situaban a los reyes en el Cabo de Gata. Ya que este era un enclave muy del gusto de la reina y que ambos ya conocían de una escapada anterior. En 2017, las vacaciones de la Casa Real se vieron interrumpidas por los atentados en Barcelona. .